Arquitecta, en cuanto a los vientos y los propietarios, ¿ya se van a enviar cartas a los propietarios para que te hagan su rehusión? Así es, mire, cada año la dirección solicita a los propietarios de este tipo de estructuras panorámicas donde se publicitan diferentes negocios de la ciudad, que lleven a cabo una revisión previsoria por los vientos que se empiezan a sentir a partir de febrero y de los cuales ya hemos tenido una muestra en estos últimos días para que ellos nos hagan llegar la bitácora de mantenimiento del espectacular. ¿Qué sucede con esto? Que tenemos la prevención de que no vaya a ocurrir algún siniestro en este tipo de estructuras. Así es que cada año nosotros a mediados de mes, a finales de mes de enero, le solicitamos esta información para nosotros tener la certeza de que ya se llevó a cabo el mantenimiento de estas estructuras. ¿Aproximadamente cuántos espectaculares se han llevado? Alrededor de unos 250 espectaculares en toda la ciudad. ¿Y todos ellos cumplen? Así sí cumplen, todos ellos tienen la firma de un perito que respalda la estabilidad estructural de lo que es el poste y la pantalla. Obviamente, pues en nuestra ciudad llegamos a tener fenómenos de rafasas con hasta 80, 100 kilómetros por hora que en determinado momento lo que llega a suceder son el desgarre de las lonas, pero no la caída de algún tipo de estas estructuras, de lo que conocemos como anuncios espectaculares. ¿En caso de que ellos no hagan esta revisión? Se les sanciona, se les hace primero una llamada de atención, se les sanciona al respecto y buscamos que realmente cumplan. Bueno, nosotros no buscamos una sanción con afán recaudatorio, sino un afán de prevención a este tipo de siniestros. ¿Esa sanción es de constante? La sanción sí ya es de acuerdo a lo que marca la ley de ingresos, pero nosotros hacemos un llamado a la conciencia del propietario de estas estructuras para que les dé el mantenimiento necesario. Gracias.